Y primeramente, darle la bienvenida a nuestro burgo maestre de la provincia de Tocache, al señor gerente y al miembro del directorio y demás regidores que le están acompañando en nuestra comunidad. En nombre de nuestro pueblo de San Pedro, quisiera darles el sincero agradecimiento a nuestro alcalde y a la empresa Electro Tocache por ser merecedores de esta obra de tan mucha importancia en nuestra localidad de San Pedro. Les agradezco muchísimo a nuestro alcalde por la labor, por la gestión, porque esto fue una gestión a vez de palabra y le agradezco mucho que hoy lo estamos inaugurando y espero que nuestros ciudadanos lo reciban con buen plácido esta obra que nos beneficia a nuestra comunidad. Muchísimas gracias, señor alcalde, y a su cuerpo de regidores y al directorio de Electro Tocache. Muchas gracias. Es impresionante este recorrido que venimos haciendo este día especial. Será para los pueblos muchos olvidados por mucho tiempo que hoy están recibiendo la luz. Quien no quiere la luz, ¿verdad? Y es satisfacción, entiendo, para el alcalde cuando ve rostros de niños alegres, de mujeres y de hombres alegres al recibir esta obra de vital importancia. He esperado por cuanto tiempo, y por ello me satisface que el amigo del pueblo en menos de corto tiempo esté llegando a las comunidades que han venido atrasados por más de cuatro años de esta elemental necesidad. Y por ello, yo quiero felicitarles a cada uno de ustedes, no han hecho trámites gorrosos, han hecho un trato con el alcalde y los resultados son estos. Hace días estuvimos en Cazapampa, al otro lado casi de Huánuco, también inaugurando y viendo estos niños. ¡Qué alegría! Y que expresan con la inocencia. Así que, señores y señores, yo creo que el pueblo, unido con sus autoridades, y con una decisión política como lo tiene David Bazán Arevalo, se harán grandes cosas. Electro Tocache y el directorio, en nombre de la persona de don Lenín Silipú Aguilar, que es su sueño, hacer realidad de que esta empresa, que hace mucho tiempo los que lo formaron, lo formaron pensando que tener una empresa para el pueblo. Sin embargo, por estas cosas que tiene en la vida, no ha sido posible. Pero hoy, con David Bazán, con el gerente, con el directorio, queremos que esta empresa tenga un rostro humano. Y finalmente, creo que el beneficiado va a ser las grandes mayorías de los alejados pueblos de nuestra provincia. Como la parte administrativa, en tratar de cumplir esta obra en lo más pronto posible. El día de hoy, se hace posible la inauguración. Una obra que tenía riesgos eléctricos contra la vida de ustedes, porque el sistema que estaban ustedes utilizando, jalando, conectándose, era un sistema ilegal, que corría muchos riesgos de provocar cortos circuitos. No me imaginaba yo también que había todavía pueblos así, cerca a nuestra provincia. Acá, en la visita conjunta que hicimos con nuestro alcalde, nos comprometimos y esta es la obra que se está entregando. Gracias a la confianza social y política del alcalde, que es el presidente de la Junta de Accionistas, y del directorio para su aprobación y el visto bueno de todas estas obras. Muchas gracias. Agradecerle a Dios por estar nuevamente con ustedes acá en San Pedro. Un saludo a nuestras autoridades, con el vivo, a gente que los conocen muchísimos años, un buen agente también que tiene San Pedro. Yo quiero un fuerte aplauso. Agradecerle a los trabajadores. Muchísimas gracias. Y se vuelve la historia, a repetir, ¿no? Iniciamos la electrificación de San Pedro con nuestro agente. Y hoy, maravillosamente, hace dos meses, venimos y nos comprometimos con la ampliación, sin estar firmando actas. Además, lo que yo he desofrecido, he firmado un acto. Y hay veces ahí pueblos que me hacen firmar, ¿no? Y si eso los hace felices, también les firmo. ¿No? Entonces, siempre es la palabra por delante. ¿No? En menos que cante un gallo, hemos cumplido con los sueños de ustedes. Y eso es la política de nosotros. El slogan de nosotros en la campaña política era recuperar el tiempo perdido. Nos perdimos cuatro años, abandonados cuatro años. Entonces, ese es el objetivo que estamos haciendo juntos con nuestros regidores, nuestros gerentes, nuestro directorio, y en especial, pues, el esfuerzo que le ponen nuestros técnicos. Sin ellos, estas horas no avanzarían, porque ustedes han sido activos. Día y noche trabajando. Eso quiero que ustedes, cuando por los medios de comunicación, les salen a criticar. Allá en el pueblo no se ve casi el trabajo en el casco urbano de Lejos de Ocache. Porque ahí ya no les interesan estas inauguraciones. ¿No? Porque tienen agua, tienen luz, tienen pietas y veredas, tienen todo. ¿No? Pero si salen, y como no salen de allá, a ver, ¿qué necesidades tienen ustedes? Y siendo ustedes, nosotros, los que les mantenemos a ellos. Porque no se olviden que yo también soy agricultor. No, si no fuera la maldita Pachamama en nuestra tierra que tenemos, ellos nos están esperando allá para llegar con nuestros productos. Pero no se sensibilizan en ese sentido. Entonces, nosotros sí le damos muchísima importancia a esto, le damos el rostro social. Porque ustedes son la máquina que mueve el mundo. Entonces, en ese sentido, en dos meses hemos cumplido nuestra palabra. Y seguiremos ayudando a medida de las posibilidades de la municipalidad, a medida de nuestras posibilidades. Y lo más importante es el trabajo en equipo que siempre le hemos hecho. Y espero que a sus autoridades no les sigan dejando de ayudar. Ustedes son su soporte. Mientras más lo ayuden, más logro va a tener. Entonces, en ese sentido, una vez más, gracias a ustedes. Gracias, agente. Gracias por confiar en nosotros. Y seguiremos trabajando en bienestar de este valle y más que todo de San Pedro. Muchas gracias. El agua potable, tenemos nuestra costa médica. Y rehabilitación de nuestros caminos vecinales. También nuestras calles. Hay mucho trabajo que hacer, pero poco a poco, yo creo que se va a hacer realidad. Porque vemos que tienen una directiva muy trabajadora durante su periodo de nuestro amigo Basán. Muchas gracias, señor Luis. Gracias también, señor periodista. Y que no sea la primera ni la última. Siempre nos visiten por acá, por San Pedro, ya que San Pedro está en pleno desarrollo. Un caserío muy fuerte. Estoy muy alegre por este día. Ya está se entrega a la hora, pues, hermano. ¿Ya? Gracias.